Bienvenidos a mi canal de trucos y tips sencillos Hoy les traigo un truco de como limpiar tu ordenador con productos que tienes por casa Así que sin más espera vamos allá Aquí tienes mi ordenador que está un poco sucio de polvo Lo apagaremos para poder limpiarlo Utilizaremos un bol pequeño como este y echaremos medio vaso de agua Y tres gotitas de lavavajillas Lo mezclaremos muy bien Pero antes de nada quitaremos el polvo muy bien de todo el ordenador Con un paño de microfibra lo mojaremos en la mezcla y lo exprimiremos bien Y lo pasaremos muy despacio por todas las teclas Por la pantalla la pasaremos de un solo lado para que no deje marcas Lo mojaremos solo con agua para quitar el exceso de jabón Y lo pasaremos por todo el ordenador y las teclas Y por último con un paño de microfibra seco lo pasaremos para secar todo el ordenador Y así es como ha quedado de limpio sin grasa, sin polvo y solo con productos que tienes por casa La mezcla la puedes guardar en un bol y así la tendrás a mano para cuando lo necesites No te vayas sin antes darme un me gusta, suscríbete a mi canal si eres nuevo Y muy importante darle a la campanita para recibir notificaciones cuando suba un vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!